Estamos con lo mejor de este primer tiempo presentado por Hoorst. Hoorst te hace feliz. Este es el primer gol que anota Hércules Gómez, su novena de la campaña en un contragolpe con todas las facilidades, aprovechando el espacio largo. Si da la impresión de que Melvin Brown le dice, pues tírale. O sea, en el recorrido nunca Melvin Brown buscó acercarse al jugador del Puebla. Bueno, este aprovechó todas las facilidades y la cruzó muy bien, no sé, pues insistimos, no, con la colaboración del portero, pues le queda muy bien a Ayala, extraño un gol bonito. Sí, vean a Corona como apenas se mueve en el mismo punto en el que está, pero nunca ataca la pelota, nunca la ataca. Gran mérito para Felipe Ayala, estos se ven muy pero muy poco. Y por si fuera poco, Ayala va a generar el tercero, el décimo de la campaña para Hércules Gómez. El tercero y todavía vendría un cuarto más o menos similar, ¿eh? Ahora, el último es Velázquez, el defensa central agregado al ataque, un cobro corto, una marca ahí deficiente, un servicio con muy buenas intenciones, pésima marca y con decisión, determinación, Velázquez. Sí, y esta falla, la más reciente es de Ed Carlos, que ha sido lamentable a lo largo de la campaña, ven que facilidad para anticiparle, ni siquiera estamos hablando de un depredador del área, o sea, del área. El quitárselo de encima y se había quedado, pues la portería desvanecida, gol. Y aquí está cayendo el gol de Cruz Azul, Ed Carlos con seis a o aparece al minuto sesenta y tres. No está fácil para el equipo cementero, pero marca Ed Carlos, marca Cruz Azul, después de cuatro bofetadas sonoras que le había propinado el Puebla, apenas en los primeros cuarenta y cinco minutos. Así fue la jugada, llegó a balón parado, Ed Carlos ingresa por el centro y anota el cuatro por uno. Es el culetita el que la gana, ¿no? Me parece. Sí, Javier Bosco. Sí, muy bien la pone hacia el centro porque ya iba demasiado forzado, si él intenta vulnerar a Álvarez de primera intención, era muy difícil. Yo creo que porque al Puebla luego, en el segundo tiempo suelen complicarse en los partidos jugando del local. Ya se empezó a complicar con la expulsión. Sí, le ha pasado de todo al Puebla y aquí lleva Chacón la tarjeta y está amonestado. Hércules Gómez, y creo que no se acuerda el árbitro, no se acuerda que le sacó la tarjeta a Amarilla antes, ya le están diciendo por la diadema, ¿cómo les pasa esto tan seguido a los árbitros? Aquí está una vez más la jugada, forcejeo, forcejeo, normal, ¿se te hace para Amarilla? No. A mí tampoco. No, la verdad, digo, el jugador, lógico, mira, primero hay un poco de falta de Cervantes que lo va tomando del brazo, del brazo izquierdo.